Por su brillante trayectoria en las humanidades, ha sido distinguido con el premio Alfonso Reyes 2015 que otorga el Colegio de México. Realmente yo creo que es muy difícil llegar a ser historiador sin tener una base filosófica. Llegué a dudar si iba yo a estudiar filosofía o iba yo a estudiar historia y antropología. TV Unamproyecta, el programa especial, Dr. Miguel León Portilla, El Gran Tlamatini, jueves, 20 horas.